Tere, oye, ayer como que sí hace paso el Ciro Gómez Leiva, ¿verdad? Tere, acuérdate que te había comentado que toda esta faramaya de que venían a defenderme los fifís es puro show, pura faramaya. Sí, porque los convocó el de acá mi querido Ciro Gómez Leiva, Joaquín, Claudio X, Gustavo de Ochoz, este, Loretito, y puso una lanita. Muchos, muchos, muchos. Sí, Carlos Marín también, ya ves que el del bigote y el cautivador. Este de tarado, el de Miguel, el de Miguel, ándale, díselmelo. Oye, pues ayer sí se puso bien fea la cosa. Bueno, para ellos, para mí la verdad que me da lo mismo. Me da lo mismo, Tere, porque sabes que no voy a dejar yo la presidencia de aquí, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obvio que no, Tere, obvio que no la vamos a dejar. No, y ayer yo le decía al Ciro, oye, Cirito, fíjate que como que ya estoy viendo que ya están más agresivos. Me dijo, ¿cómo? Le digo, sí, le voy a estar tirando catorrazos. Le digo, tu gente que trajiste, le voy a estar tirando catorrazos ahorita. Me dijo, déjales Marco. Le dije, exactamente, para que los calmen. Dijo, no, para que le entren con todo. Y que empieza, Tere. Y que empieza a agarrar, pero los trompones a puni, puni, pun, Tere. Les quitaron el campamento, les quitaron sus playeras. Este, ¿qué más? ¿Qué más me dijo Ciro? Ah, las pancartas, Tere. Los corrieron, Tere. Lograron sacarlos de aquí. Ya no estaban en la puerta ayer, Tere. Los sacó la policía. Porque si no lo saca la policía, lo lincha mi gente. Que, de hecho, sí me dijo, me dijo este Ciro. Oiga, me dice, ¿cómo ves? Y les damos un susto y les dejamos que les peguen sus catorrazos. Le dije, no, no, Cirito. Yo creo que eso sí ya sería mucho abusar. ¿Sí? Pues nada más que les peguen. Para que no sean montoneros. Que les peguen de 20 en 20. O sea, de 20 personas para uno de ellos. Y empieza la jaladera, Tere, de pancartas. Así que yo, y luego yo le dije a Ciro, le marqué de irme y le digo, Ciro, porque yo me asomé. ¿Te acuerdas que nos asomamos de aquí afuera? ¿Sí te acuerdas? Y le dije, Ciro. Me dijo, me dijo, dígame, ministra. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué está pasando? Y le digo, mira, Ciro, ¿qué crees, mijo? Se está poniendo bien ruda la cosa allá afuera. Grítales muertos de hambre, vendidos y pagados por Andrés Manuel. Y que empieza la grita. Tere, no, Tere. ¿Vías visto? Dijeron los mugrosos esos nacos de allá abajo. ¿Vías visto, Tere? Les empezó, este flaquito, el hijo de Timoteo, fue el que le empezó a gritar, Tere. Que hay que pagados y que fuera corruptos y que pagados por Andrés Manuel y muertos de hambre. Eso fue lo que más les dolió, Tere. Que les hayan gritado, muertos de hambre. Estoy segurísima que eso fue lo que más les dolió. Que empezaron, ah, muertos de hambre. No, Tere. No, Tere, cállate los ojos, Tere. Cuando les empezaron a gritar muertos de hambre, Tere. Híjole, ¿qué te cuento, Tere? Y empezaron, Tere. Todos, todos, todos empezaron a correr. Les empezaron a gritar cosas, Tere. Yo le dije a Ciro, le marqué, le dije, Ciro, ¿qué crees, mijo? Me dijo, dígame, dígame, ministra, que le puedo ayudar. Yo estoy entretenido con la gente que está golpeando a los que están afuera. Le dije, cálmate, mijo, cálmate, habla tranquilo. A mí se me hace que te andas haciendo del baño. Por eso siempre hablas así todo con pujito, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué, mijo? Que empiecen a aventarles cosas a esos mugrosos, nacos, apestosos, muertos de hambre de la puerta. Y que empiezan, Tere. Sí. Tere empezaron a aventarles lo que tenían, Tere. Palos, piedras. Yo estaba, uy, yo estaba, te acuerdas que estábamos aquí arriba. Vesteje, vesteje, Tere. Sí. Buenas tardes, señor. Espérate, Tere. Buenas tardes. Sí, ¿a quién busca? A la ministra. ¿A quién? ¿A la gorda piñas? Ah, ok, porque si busca a una más corrupta, no. Digo, si busca a la presidenta, únicamente soy yo. Ah, busca a la Yasmín. Ah, no la conocemos. ¿Tú tampoco, verdad, Tere? No, no sabemos quién. Por ahí sigue la derecha. Ay, viejo este. ¿Quién busca a la quién? A la Yasmín. Ay, a la Yasmín, la que anda con el presidente, la que le aprueba todo y la que anda. Ay, presidente, presidente, presidente. Ay, no sé, señor. Por ahí derecho, búsqueles. Si no salgas al palacio de enfrente, ahí te la puede encontrar. Entonces, Tere, que le dicen, ay, al palacio, no te dé chismoso aquí oyendo conversaciones que no le incumben, viejo. Viejo horroroso. Esa es la puerta, Tere. Sí, porque, ay, como, no la azotes, Tere. Ay, te pasaste. Bueno, ya ves que empezaron aquí a gritar que no sé qué, que quién sabe qué. Y que le digo, aviéntale de todo, Ciro. Le dije al Cirito, Cirito, aviéntale de todo, mijo. Vas a ver cómo se van a largar esas cucarachas de allá abajo. Esos nacos mugrosos se van a tener que largar, Tere. ¿Y qué crees, Tere? Dicho y de hecho que lo sacan, Tere. Lo sacaron, Tere. Tuvo que llegar la policía para que se llevan a los nacos mugrosos estos. Y de inmediato me marca el patrón. Me da claudio aquí y me dijo, este, ¿ya lo sacaste? Le dije, sí, ya lo sacaron, patrón. Ahorita ya los mandamos a la policía para que los repriman. Ahorita ya los sacan a la vueltecita. Tome sus catorrazos. Le dije, a Ciro, denme un grupo de choque allá a la vuelta, Ciro. Para cuando ya estén ahí, que los haya sacado la policía. Entonces, de inmediato, de inmediato, pum, con tu gente, pégales. Y pégales, sí. Y Ciro dijo, Ciro, que sí les pegaron, Tere. No, es que estoy viendo que el hijillo sigue pasando, Tere. Sigue como que le guste, ¿verdad? No, yo más a él. Sí, tú ya estás acabada, Tere, la verdad. Se te ha acabado la vida en puros amparos, hija. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que esta marcha fue con Boquete. Te voy a decir por quién, Tere. Pero, Tere, quiero que esto sea en secreto. No quiero, Tere. No quiero que le digas a nadie. ¿Oíste? Mira, esta marcha la organizó Ciro Gómez Leiva. La organizó Claudia X. González. La organizó el PRI. Bueno, el PRIAN. El PRIAN. La organizó Gustavo de Ochoz. La organizó López Dóriga. La organizó López de Frena. Y también la organizó. ¿Quién más fue el que la organizó? Pues muchos chayoteros, Tere. Muchos. En redes sociales les convocamos a artísimísimísima gente. Que fue la que vino a invalecer a estarse ayer. Y que me decían, no estás sola. Porque si yo les dije, sí quiero que digan eso. No estás sola, ministra. No estás sola. Y dije, quiero que digan eso. Y que empiezan a gritar. Ay, yo estaba bien feliz. Tere, que me estuvieran defendiendo. Dije, mira. Nadie sabe para quién trabaja. Estos andan defendiendo. Y no saben ni quién soy yo. Es que no saben cómo se maneja la política en México, Tere. No, ya me ponen. Y me habló el patrón Claudio X. Y me dijo, ministra. ¿Cómo vio este problema? Y me decía así. En una videollamada. Dije, pues, este muchacho aquí le estará hablando. ¿Qué? Ya me acordé que tiene sus ojos así como beige. No, no color beige. O sea, uno beige para el otro lado y patrón B para el otro lado. Y luego me dijo, ministra. ¿Cómo ve la fiesta que le armamos allá afuera de la Suprema Corte? Le dije, patrón Claudio. Y como que sí me emocionó. Le dije, patrón Claudio. Me emocionó. Ha sido una de las mejores fiestas que me han hecho patrón Claudio. Y me dijo, no, y cálpense, ministra. Vienen otras más, más abultadas, con más gente. Si, Tere. Si este alcancé a reunir 180 mil personas, Tere. El vecino del incómodo no ha reunido ni 50 mil. No, no, no. Fíjate nada más el poder que tengo yo de convocatoria, Tere. O sea, yo logré reunir a toda esa gente. O sea, imagínate, Tere, lo que está pasando. O sea, el punch que tengo yo con la gente. La aceptación que tengo yo con... Bueno, ni la senadora. ¿Cómo se llama la senadora esta que está grite y grite? Bueno, ni esa mugrosa, fíjate. Me llega a los talones, Tere. Por eso ayer que me decía Claudio X, el patrón, me dijo. Oiga, ministra, ¿y no se quiere inventar usted por la grande? Le dije, ay, mijo, hace como unos 15 años cenamos a lo que nos mandó Alito. Del que tenía el pispiote. Dijo, no, a la presidencia, a la grande. Le dije, ah, le dije, no. Pero lo voy a pensar. Le digo, déjame hablarlo con Tere. Y ya cualquier cosa te avisamos. Pues yo quedé bien contenta, Tere. La verdad, porque sí se lo hicieron ayer con la marcha. Y más que les dieron sus captorazos a los mugrosos, natos, apestosos de aquí abajo. Y a muchos que ahí estaban gritando, es una noche.